Amor Y a ti verás que todo cambiará Y una mañana juntos iremos a ver La bella casa que habitaremos Tú y yo, tú y yo Será una casa allá en el cielo Pues cuando vengas tú, ligera balada Llevándome todo nuestro amor Será una casa allá en el cielo Y tú eras mirar la tierra donde allí Estando siempre junto a mí Amor Amor No llores nunca más No somos pobres lo que sentimos Amor Espera un poco en confianza en mí En mí En mí Será una casa allá en el cielo Y tú verás mirar la tierra donde allí Estando siempre junto a mí Amor 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 Amén.